Hola a todos y a todas Bienvenidos un día más al canal Hola, bienvenidos al canal Estoy bordando un poquito No nos hemos presentado en videos anteriores Porque los nervios de empezar a grabar Como que justifican un poco los olvidos, ¿no? Y entonces yo soy la mamá, mi nombre es Danjar Y yo soy Tanya, la hija Y entonces tenemos este hobby en común Hoy les vamos a presentar unas carpetas que yo hago de trabajo No sé si les va a gustar, pero las acabo de hacer esta semana Pero para que tengan una idea de lo que hacemos Me repito otra vez, pero es que todos los meses voy a tratar de sacar dos carpetas diferentes Porque es algo que nos gusta crear Porque es para nuestro hobby Y tenemos, como todas, tenemos proyectos bastantes que guardar Entonces decidimos que hasta aquí Por lo menos vamos a hacer diez carpetas Dos diferentes todos los meses Y vamos a empezar explicando la primera Bueno, comenzamos explicando esta Esto va a ser un set de carpetas de proyectos Lo hicimos, ya les digo, diseñado entre las dos Y su función es lo mismo que todas A cada carpeta, cada proyecto, como madre de proyectos que somos Le vamos a poner un nombre Por ejemplo, esta Se va a llamar Antonio Este set Entonces, nada, se compone de un set Este set que es fácil de cargar No sé si lo van a poder ver bien ahí Bueno, aquí tiene para cargarlo ¿Ves? Y la carpeta tiene su vasita para agarrarla Ok, el neceser es muy... es grandecito La carpeta de todos modos mide... es para un aro de 25 centímetros Entonces, es bien grandecita Le queda suficientemente amplio al aro Entonces, nada, este es el neceser Tiene un bolsillo interior Que es transparente Ahí podemos poner la tijerita Es bien grandecito Se puede abrir así Para la comodidad del trabajo Aquí podemos poner los hilos Podemos poner las agujas La tijera Entonces, tiene un bolsillo delantero Bastante amplio también Está diseñado a conjunto con la carpeta Son dos telas para... En este caso quisimos combinarlo Y contrastar con el color del cíper Ok, en este caso Escogimos dos telas Para combinar Y le pusimos en contraste El color del cíper Entonces, tenemos acá la carpeta Aquí es donde iría el proyecto Aquí es donde iría el proyecto Y la carpeta fácil Se compone también de un bolsillo delantero Que como ven Yo por lo menos los acolcho Y le pongo pelón Para que estén soft, suavecito Entonces, aquí en este bolsillo Pueden meter el gráfico También los lápices Aunque para eso ya también estaría en necesidad Entonces, la carpeta Ya dijimos que tiene un bolsillo delantero Que es bastante amplio Es al ancho de la carpeta Y se usa como usamos Todas las carpetas de trabajo Es bien grandecita Apenas me cabe acá en la mesa Ok, quería mostrarles Porque este aro mide 25 centímetros Punto algo Acerca de 26 centímetros En realidad son 10 pulgadas Y quiero que vean Como cabe de bien Dentro de la carpeta Lo trato de hacer bien amplio ¿Ven? Cabe Exageradamente Es bien grande la carpeta Entonces nada Por detrás Está plain Porque como ya les dije Quiero sacar dos modelos diferentes Por lo menos hasta llegar a 10 Ya vendrán otras próximas Que tengan Otros bolsillos para uso Porque lo bueno De esta carpeta Es que sea práctico Entonces Esta es la carpeta Antonia Se compone ya De la carpeta Como les dije antes En ese ser Pero Dentro yo les agrego Lo que es Un alfiletero A conjunto siempre También Un guardaaguja Que todos sabemos Como va Que es para Precisamente para eso Para guardar la aguja La podemos poner Vertical o horizontal Como queramos ponerla Entonces también Es un detallito conjunto Es un detallito conjunto Y Esta tirita Porque a veces Cogemos los proyectos Para salir afuera de la casa Y para que no se nos dañe La tijerita La podemos enganchar acá Y al mismo tiempo Si las tenemos encima De las piernas El trabajo Porque vamos a un carro O porque ya llegamos Donde vamos a trabajar Y todas esas cosas Pues lo podemos enganchar De Digamos de aquí mismo De la carpeta ¿Ven? Y así no se nos cae El suelo Y no se daña Entonces nada Esto es todo Por la carpeta Antonio No tiene más La acabamos de hacer En esta tela Porque ahora viene el otoño Y queremos que sea Parte de la estación Donde la hicimos Entonces Nada Sus calabacitas Una combinación De calabaza Que nos guste A mi me encanta Y esto es todo Por la carpeta Antonia Ok Ahora vamos a hablar Del diseño De la carpeta Julia Esta se va a llamar Julia Es el diseño Número 2 También tiene Consiste de neceser Aquí tiene su acita Para poderlo agarrar Este es el frente De la carpeta Como ven Lo preferí hacer Plane Para no perder El printer El queda bien Se sostiene El queda bien Sostenible Está vacío Pero queda bien Sostenible Entonces del otro lado Lo que vamos a ver Es la combinación De adentro de la carpeta Junto con el acita Que aquí tiene Un Un bolsillo Igual Aquí podemos meter La tijerita ¿Ven? Y ya está Entonces Por dentro Tiene el detalle De un Tiene un bolsillo Igual que la otra Carpeta Lo tiene Transparente También puedes poner Ahí la tijerita El dedal No sé Algún hilo Lo que haga falta Como quieran Componer su Su costura Entonces nada Este es el neceser Con la carpeta Esta Me va a sacar Especial Fue la primera Que hicimos La primera Que yo le hice A la niña Que tiene diferencias Porque ya Mejoramos En la tapita Que era simple Con un Botoncito Pues aquí le pusimos Dos es nada Y Pero se parece Fue lo único Que cambié El diseño Entonces cuando lo abrimos Entonces nada Cuando lo abrimos Aquí ponemos Aquí ven Para que vean Que cabe perfectamente Un aro De 25 Centímetros Lo que viene siendo 10 pulgadas Entonces aquí tiene El bolsillo Donde podemos poner Cabe perfectamente Perfectamente Los gráficos También cabe El organizador También cabe aquí Aunque yo prefiero Poner el gráfico De este lado Es como nosotros Lo utilizamos Ponemos el gráfico De este lado ¿Ven? Es un bolsillo Bien forradito Todo Bien bonito Los cipers Son fuertes Son cipers Número 5 Y aquí tiene Un departamentico Pequeño Para la tijera Como van a ver Esta tijera Es más grande Que la que estaba usando En la otra No sé si se las puedo Comporar Entonces Si ven acá Esta es la que yo Estaba usando En el neceser Es más chiquitica Claro el espacio En el neceser Es más pequeño Pero allá en la capeta Es más grande La tijerita Entonces nada Ahora la cerramos Tiene su tapita Con su snap Y ya queda cerradita Y Tiene el detalle También En este caso Esta carpeta Tiene dos asas Para que no se corra Cuando la estamos cargando O la llevamos al carro Por donde quiera Que vayamos Ok Al igual que la carpeta Antonia Esta Tiene El detalle De la fileterita Que es a conjunto Todas las telas El guardagujas Que también es a conjunto Y tiene también El asita Para la tijera Pues lo mismo Para que no se nos caiga Al piso Para protegerla Porque si estamos en carro Y se nos cae Es muy difícil Que podamos agacharnos Y recogerla Bien Entonces Esto Se engancha A cualquier snap Que estemos usando Que tengamos acá En la cartera Lo podemos poner acá O en la carpeta Más grande Y así No se cae La tijerita Es un detallito Pequeño Pero a mí me gusta mucho A nosotras Nos gusta mucho Entonces nada Esto es todo por ahora Por este mes Van a hacer Estas dos carpetas Esta se llama Julia Esta se llama Antonia Bueno Como ven Estas son nuestras Estas son nuestras Dos propuestas De carpetas Tenemos a Julia Y tenemos a Antonia Esta es más Como ya mencionó Mi mamá Es más De temporada Esta es más otoñal Lo que es otoñal En sí Es la tela Igual pasa con esta Esta es más Se produce Para todo el año En sí Es como Ranchera De granja Las fotos Que tiene La tela Esto Lo único Que cambiaría Cuando ya se agote Una tela Por ejemplo Esta de las calabazas O cuando pase La estación También Cuando ya no sea Esto se puede hacer Igual En primavera En verano Según la estación Que haya O Exacto Entonces Lo único Que cambiaría Son las telas Pero el diseño Nunca va a cambiar El diseño Siempre va a ser El mismo Va a ser igual Debajo en la descripción Les vamos a poner El link A donde pueden Encontrar Estas carpetas Si les interesa Si les gusta Nos pueden contactar Y esto sería todo Por las carpetas Antes de despedirnos Queríamos agradecerles A todos Por encontrar el canal Y les queremos Dar la bienvenida Nuevamente A todos ustedes Y por los comentarios Y por los comentarios Tan lindos Que siempre nos dejan Lo apreciamos mucho Siempre tratamos De responderles Lo más pronto posible Y responderles A todos los comentarios De esa manera Les agradecemos Aún más Por estar participando En este canal Y También queríamos Agradecer A todos los canales Maravillosos Que hay aquí En esta comunidad Y por el apoyo Que nos han brindado Estamos muy contentas Con la acogida Que ha tenido el canal Bueno Esperemos que el video Haya sido de su agrado Que les haya servido Para entretenernos Un poquito A todos Acuérdense que Esto es Guardando un poquito Y subimos Todos los lunes Alternos Por ahora Desde que abrimos El canal Estamos subiendo Hemos tenido contenido Sí Hemos estado subiendo Todos los lunes Pero sí El horario fijo Siempre ha sido Lunes alternos Los estamos adaptando Todos los lunes Esperamos que Que podamos tener Contenido para todo Sí Ojalá si pudiéramos Seguir todos los lunes Pero si algún día Ven que un lunes No subimos un video Saben que es porque No nos tocaría Ese lunes Pero bueno Vamos a tratar De seguir subiendo Todos los lunes Para ustedes Y de nuevo Si es su primera vez Por el canal Le animamos a que Se suscriban Y le den like Si les gustó el video También pueden tocar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando haga Un nuevo video En el canal Y estamos muy agradecidas A todos ustedes Por el apoyo Que nos han brindado Y aquí despedimos El video Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!